Érase una vez una pequeña niña llamada Amelie andaba caminando por el fondo de su casa de un lado a otro, así como tú, Noé, hasta que le dieron muchas ganas de entrar a un viejo cuartito que se encontraba al fondo de su casa. Sus padres lo usaban para guardar cosas viejas en cofres. Le encantaba revisar todo lo que se guardaba en esos cofres. El lugar estaba lleno de recuerdos. Como algunos viejos juguetes, una bicicleta, un monopatín con la rueda rota y fotos antiguas. Los cofres estaban acomodados en forma de escalerita. Parecía fácil trepar a ellos y subir hasta arriba. Entonces Amelie intentó escalarlos poco a poco hasta llegar a lo más alto. Se veía algo peligroso para ella y mientras hacía todo esto, su mamá no se había dado cuenta a dónde se había metido. Estando muy curiosa allí arriba, se quedó mirando hacia abajo y le dio un poco de miedo. También observó esa pared en la parte alta, donde justo el sol entraba como un rayo, por medio de unos pequeños agujeritos que reflejaban dónde estaba sentada. Luego de un momento comenzó a limpiarse las manos en la pared porque las tenía todas sucias de golosinas, que le traía a su tía cada vez que venía. La pared estaba viejita y tenía mucho musgo. Cuando comenzó a tocarla se sentía fresca y agradable. Tanto le gustó que con sus dos manos las tocó muchas veces. Al otro día subió de nuevo y volvió a escalar con mucho cuidado de no caer por aquella pila de cofres. En esos días su familia tomó vacaciones en las que se divirtió muchísimo. Y al volver recordó otra vez el cuartito y allá fue. Pero algo maravilloso había pasado. La pared gris y oscura que ella tocaba se había llenado de preciosas flores colgantes. Y brillaban alumbrando todo el lugar con luces coloridas que brillaban por los rayitos de luz que entraban por los huequitos del techo. Salió corriendo a llamar a sus papás y a su hermana. Para mostrarles lo que sus manos habían hecho. Ellos no lo creían pero miraban maravillados las flores colgantes. Amelie les explicó varias veces como sus manos habían creado algo asombroso. Ella quedó muy feliz. Cada vez que pasaba por allí miraba sus manos y luego las flores. Luego de todo esto Amelie siempre estaba segura de que sus manos podrían hacer cosas maravillosas. Pero ¿qué había pasado? Pensando, sus padres se dieron cuenta de que unas muy pequeñas semillitas de flores estaban desparramadas por todo ese lugar. Y ella trepaba. Se le pegaban en sus manos. Que casi siempre tenía sucias por alguna golosina. Y luego de unos días, ayudadas por la humedad y los rayitos de sol, brotaron varios tipos de flores de muchos colores. Así como Amelie se dio cuenta de que sus manos podían hacer cosas hermosas, tú también puedes siempre, tú también siempre recuerda que eres único y especial. En la vida podrás hacer muchas cosas fuera de lo común. Dios tiene un plan para ti, porque te ama y eres genial. No necesito, a dormir por favor. Te quiero mucho y por favor no molestes a tu hermanita. A descansar. Los amo mucho.